Tarea número 3 del módulo 3 Identificación y descripción de los grupos en conflicto En el mismo caso del conflicto social de las dos tareas anteriores vamos a identificar las dimensiones sociales del conflicto la teoría de grupos e interacciones grupales Usted podrá identificar las partes en conflicto y esto es mucho de identificar los actores y a ello también en la tarea y el objetivo de esta es en el conflicto social que usted ha presentado cuál es la conducta intergrupal de las partes en conflicto y de esta manera podremos identificar también conductas, sentimientos, pareceres de las personas o de las partes en conflicto que buscan llegar a un acuerdo pero necesita también ser abordados adecuadamente gracias 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 por ver el video.